Padre, precisamente de esto que está diciendo, sigue comentando Eduardo Aranda y dice, siguen ofreciendo estas fiestas que no son inocentes con cultos, son con cultos a Satanás, con sacrificios no sólo de animales sino de seres humanos. Ojalá que pueda comentar que los católicos por ningún motivo debemos celebrar esta fiesta, porque es celebrarle a Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad. Ojalá pueda invitar a todos los radioescuchos de Radioservos Misioneros a que organicen veladas de oración mismo día 31 de octubre para nulificar el efecto maléfico contra los países, contra la iglesia y contra la humanidad que es lo que trama el demonio. Sí, sí, es cierto esto y sobre todo, bueno, ya abriendo más el panorama a nivel mundial, también, sí, todos estos grupos satánicos, todos estos grupos que practican la magia negra, brujos y brujas de todo tipo, y hay que decirlo también, no hay magias más buenas y más malas, todas las magias son diabólicas, es que esto es magia blanca, es que esto es brujo blanco, no hay brujos blancos, entiéndanlo, toda la magia, toda la brujería es diabólica, punto. Pero es que yo fui con el brujo y tenía allí un San Juditas, y es que yo fui con la bruja pero ahí tenía una virgen de Guadalupe y un Cristo, pues esa señora con todo el respeto y todas esas personas que tienen así mezclado, ¿verdad?, hasta tener una imagen del Papa, pues lo que sea, pero estas personas están del lado maligno, hay que entenderlo bien claro. Y sí, yo creo que, sobre todo ahorita, tenemos que cambiar y radicalmente hacer una catequesis que señale que todo esto, verdaderamente, tenemos que prevenir a nuestros cristianos católicos que no se pueden celebrar y no se puede fomentar ni se puede participar, ¿verdad?, porque se corre el grave riesgo precisamente de confundirse y de pensar que estas realidades pueden, sin ningún problema, el cristiano católico compartirlas y celebrarlas y todo esto sería un gravísimo error, para nada. Ahora, ciertamente a veces yo entiendo, y hay que, es muy variada de las situaciones, ¿verdad?, que a veces los niños chiquitos le insisten a la mamá, mamá, pero es que cómo no voy a ir a la fiesta, esta fiesta de la escuela, todos van a ir, pero es difícil decirle a los niños, mira, pues te disfrazo de pollo, te disfrazo de zanahoria, te disfrazo... No, es que yo quiero ir de bruja y todo esto, bueno, hay veces que es difícil, pero yo sí insistiría mucho en que los papás les formen su conciencia a sus hijos que esto no deben de hacerlo. Gracias. Padre, precisamente yo recordaba en este momento en el que usted está hablando el mensaje que la Santísima Virgen dio en Međugorje, en Yugoslavia, Nuestra Señora de la Paz, donde hace un llamado a todos los papás, a todos los padres de familia que no disfrazaran a sus hijos de monstruos, que ella nos recordaba que Dios creó cosas maravillosas, ¿verdad?, hermosas y no creó monstruos. Entonces, que si ellos querían vestirse con algo, que era muy necesario que los vistieran de angelitos o de cosas bonitas, pero que no, por favor, no fomentáramos estos disfraces que son, pues, siempre, pues, todo esto lo trama, sabemos, el enemigo, Padre. Sí. A mí se me hace cada vez más triste, tú lo decías, con toda esta cultura de la oscuridad, por eso yo tomo a la Virgen María y la señalo y la subrayo, ¿verdad?, como la que, contra toda esta oscuridad, porque no la podemos detener, hoy cada vez más muchachos se sienten seducidos, atraídos por la oscuridad, por vestir como los emos, por vestir como los dark, por vestir como, pues, todas estas subculturas, ¿no? Y es una atracción a la música satánica, a la música rock, que muchos dicen, no, no tiene nada, al tipo de mensaje que se escuchan, al tipo de videos, al tipo de películas, todo esto es imposible que logremos quitar a nuestros muchachos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños de ese tipo de cosas. Por eso a mí sí sería muy importante, y aquí por eso señalarlo, María, María es la única que nos puede proteger realmente de esto, porque ella, mejor que nadie, ¿verdad?, que ha dado a luz a Jesucristo, nos puede llevar hacia la luz, sobre todo a aquellos que estamos perdidos. Y aquí yo les diría a muchas mamás que tienen a sus hijos perdidos en toda esta oscuridad, que le insistan mucho a la Virgen María a través del Rosario, esa es una forma, ¿verdad?, pero también que vayan a una iglesia, cualquier iglesia es buena, ¿verdad?, pero si es una iglesia conservada a la Virgen María, y pueden ahí precisamente, por medio de sus propias palabras, por medio de su propia oración, consagrar de nuevo a sus hijos. Muchas mamás, en lugar de llevarlos a la iglesia, los llevan al estadio, los llevan al centro comercial, los llevan a ver la película X o Z, que no se dan cuenta que es una película maligna, ¿verdad?, y no se dan cuenta que con su posición ellas están ratificando como una especie de consagración hacia aquellos que en dado momento deberían de cuidar y proteger, ¿no? Entonces yo sí quisiera en este sentido decirle a los papás, si en dado momento se equivocaron, si en dado momento tuvieron alguna falla, no se preocupen, retomen nuevamente a sus hijos, aunque sean adultos o que sean mayores, y reconsábelos, reconsábelos hacia la Virgen María, la Virgen María los llevará hacia Cristo. Pídame sobre todo a la Virgen María, como hoy hemos visto, que la Virgen María había perdido a Jesús, de verdad, si ustedes sienten que han perdido a su esposo, hoy encontramos mucha oscuridad en los matrimonios. La Virgen María vivió en un matrimonio casada con José, y ciertamente hasta cierto punto a ella también se le vino este momento de oscuridad, pero ella venció todas las oscuridades, a todos los problemas que se le presentaron, fue precisamente la mejor discípula de Jesús, en el sentido de que nunca dejó que su luz se apagara, nunca perdió esa luz, por eso María más que nunca hoy, pues puede ser este verdadero único y único, ¿verdad?, elemento para alcanzar la luz. Jesucristo siempre será la máxima luz, pero para muchos de nosotros, esta luz tan alta de Jesucristo, está quedando muy, muy, vamos a decir, muy arriba. Por eso María es esa intercesora que necesitamos. Aquí lo vemos bien claro en México, con la Virgen María, en la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella se presenta al indio, Juan Diego, y le dice, yo estoy aquí, y soy la madre, y ella está embarazada, pero dice, yo no quiero que se construya un templo para mí, para mí, así no dice Nicanopogua. Si le diéramos bien ese libro, que habla precisamente de la Virgen María, y ese encuentro con Juan Diego, la Virgen le dice, quiero que se le construya un templo a mi hijo, que está aquí conmigo, donde yo también voy a estar presente, y voy a dar todo mi amor, y voy a darme a todos ustedes, que son mis hijos, pero el templo es para su hijo, donde este hijo, tiene que entrar en contacto, pero es a través de María. Por eso es tan importante hoy, en este momento de la oscuridad, ya lo decía Alicia, mi señor, y eso es lo importante de esto que decía Alicia, tenemos una aparición hoy, de nuestros días, que puede ser que para muchos, como dicen, pues todavía no es oficial, si es de verdad la aparición o no, bueno, pero independientemente de que después nos digan si es oficial o no, lo que está diciendo la Virgen, pues es muy parecido a lo que decía, y ella vivió, y hizo cuando estuvo con nosotros, con su abogado a Jesús al templo, lo llevó al templo, se le perdió en el templo, porque era en la casa de su padre, y no se creía ir de ahí, a la Virgen María se le olvidó, por un momento, vamos a decirlo así, que él era el hijo de Dios, el hijo con mayúscula, entonces, a mí se me hace importante, y no me cansaré de decirlo, María es un instrumento, que no puede faltar, en este camino, para nuestra salvación, si tú como cristiano católico, no le has tenido amor, no le has tenido respeto, no le has tenido veneración, y sobre todo, no le has buscado imitar a la Virgen María, va a ser más difícil tu salvación, Jesús no las dejó, precisamente porque vio que era necesario, la íbamos a necesitar, por eso le dice a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre, y madre, ahí tienes a tu hijo, vamos a necesitar esta presencia, de la Virgen María, bueno, no sé si, no sé si, lo de, que era importante, verdad, que era lo del Halloween, podría volver un poquito más, pero, como que no me quiero meter, ahorita mucho en eso.